Imagínate llegar a tu propiedad y poder contar con un garaje donde puedas parquear 4 carros, 8 carros o incluso propiedades con garajes para hasta 9 vehículos. Lo mejor de todo es que esta es una comunidad que te ofrece una pista de carrera dentro de la comunidad que podrás usar y disfrutar si eres un gran amante de lo que son estos juguetes para adultos que son los vehículos. Una pista increíblemente la cual está capacitada y va a tener personal atendiéndote todo el día que necesites y que desees conducir. Además de eso Clubhouse va a contar con restaurantes, salón para fumar, tabaco, mesa de pool, piscina, vista a la carrera y muchísimas cosas más. Todas estas casas dependiendo de la que tú elijas van a ser el tamaño del garaje pero todas vienen con prácticamente lo que vendría siendo una especie de taller mecánico acá. También la comunidad te va a ofrecer muchísimas de estas cosas como incentivo, una pequeña pista que viene más adelante para go-kart y también un warehouse inmenso por si tú eres una de esas personas que tiene más de 20 vehículos y no sabes dónde tenerlos. Sin más que decir te invito a que te quieses hasta el final de este video ya que quedarás impresionado con todo lo que tiene que ofrecerte esta nueva comunidad que se encuentra en Appleville. Estas son solamente algunas de las cosas que podrás disfrutar en esta comunidad la cual cuenta con su propia pista de carrera, la cual puedes reservar y usar a tu conveniencia ya que tienes que ser miembro de este club para poder comprar una casa en esta comunidad. Disfruta también de talleres mecánicos donde podrás personalizar tu vehículo, disfrutar en familia, salir a correr y disfrutar de estos grandes juguetes que tanto nos gustan. Si quieres saber más de este tour, acompáñame para que te enteres de todo. Al subir a esta propiedad que en este momento está a la venta, esta es de una habitación, un baño. Los acabas están súper modernos, una propiedad sin duda alguna de lujo, de la cual podrás disfrutar lo que viene siendo la vista a las carreras o a la pista desde el balcón. Vamos a contar con un concepto totalmente abierto, una sala súper abierta, que prácticamente no tenemos una sala, sino que tenemos dos salas, como puedes ver de este lado, o lo que podrías poner también el área del comedor. Además, una cocina con toques muy modernos y un cuarto bastante espacioso que estaremos viendo a continuación. Sin duda alguna, uno de mis proyectos favoritos, ya que cuenta con algo que jamás habíamos visto. Si tú eres amante de los carros exóticos, tienes un carro que quieres salir los fines de semana o simplemente usarlo, correr contra tus amigos, en esta comunidad lo puedes hacer. Como puedes ver, desde este apartamento o este townhouse vas a poder ver lo que es la pista de carrera, la cual termina donde ven los árboles hasta allá atrás. Así que si quieres disfrutar de ver las carreras desde tu casa o simplemente desde el clubhouse que va a estar ubicado más o menos a esta altura, también lo puedes hacer. Ya que el clubhouse cuenta con tres pisos, cuenta con gimnasio y muchísimas actividades para disfrutar en una comunidad como esta. Sin duda alguna, un concepto que nunca antes habías visto y lo mejor de todo es que esta propiedad la puedes usar o puedes vivir en ella full time o simplemente ser parte de un programa de renta. Donde tienes que rentar la casa por lo menos 160 días al año, si eso es lo que deseas. Pero acompáñame en el interior porque está exquisito. Vamos a verlo. Esta es solamente una de las opciones que puedes encontrar acá, de un cuarto con un baño. O también puedes tener una un poco más pequeña que sería estilo un estudio de un cuarto y prácticamente todo el espacio integrado. Así como también vamos a encontrar propiedades de dos habitaciones, dos baños y hasta garaje para nueve carros. E incluso para más, ya que puedes hacer un lift que ellos lo pueden hacer por ti para parquear un carro arriba de otro. Esta casa que estás viendo en el tour de hoy viene totalmente como la ves acá. Vamos a tener un refrigerador de vinos y vamos a tener nuestro propio bar ya construido en esta propiedad. Lo mejor de todo, el precio está increíble. Tan solamente 1.1 millones y vas a tener que ser parte de o miembro de este club para poder correr tus carros en esta pista y poder mudarte a esta propiedad. De este lado nos vamos a encontrar con el área de la cocina, la cual cuenta con unos acabados súper lujosos, súper modernos. Y lo mejor de todo es que tienes la opción de comprar la propiedad y que te la entreguen totalmente amoblada, ya que ellos tienen unos proveedores que pueden hacer este trabajo por ti. Como puedes ver, tenemos una cocina con topes de cuarzo con acabados en cascada. Además, tenemos acá lo que son cargadores para teléfonos inteligentes. El teléfono acá, de esta manera, automáticamente va a estar cargando e incluso tienes otros conectores para conectar cualquier cosa que desees. Podemos ver acá que tenemos microondas, empotrado, neveras y cocinas de lujo, cocinas gourmet, una campana conectada hasta afuera y unos techos sumamente altos. Lo cual hará que esta casa, sin duda alguna, sea un sueño hecho realidad. Por acá, justamente al lado de la cocina, vamos a tener lo que sería el área del cuarto, baño y el área de la lavandería. Tenemos una lavandería doble. Vamos a comenzar por este cuarto máster. Como puedes ver, tenemos una cama aquí, dos mesitas de noche y también tenemos, vamos a tener una especie de puerta como para un balcón. Hay casas que van a tener este balcón disponible y de esta la vamos a tener el walk-in closet. Puedes observar, un closet con buen tamaño y un cuarto lo suficientemente espacioso para venir los fines de semana a correr tu carro. Por acá vamos a entrar lo que sería el baño. Este baño puede ser decorado o diseñado a tu manera también. Puedes tener doble sim si lo deseas. En este caso tenemos uno solo. Vamos a tener un shower súper amplio con una ventana para darle luz natural. Como puedes ver, muy buenos acabados. Y de este lado vamos a tener lo que sería un closet, un inner closet para las cosas, las toallas y las cosas del baño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!